Esta semana ha concluido el plazo para presentar candidaturas para las elecciones del 28 de mayo. Con todos los nombres encima de la mesa, ahora toca presentar los programas con los que concurrirán a esos comicios. La maquinaria electoral está ya a pleno rendimiento y eso que no ha empezado oficialmente la campaña electoral. En los próximos minutos les contamos estos y otros temas de la semana. Bienvenidos a 8N. El 8 de mayo se presentará oficialmente la Plataforma por las Infraestructuras de Burgos. 150 entidades de la provincia ya se han adherido a este movimiento que pretende reivindicar el abandono del gobierno hacia Burgos en materia de inversiones. Después de las elecciones del 28 de mayo se convocará una gran manifestación en defensa de las infraestructuras de Burgos. Bajo el lema Burgos exige respeto y futuro, la Plataforma hará visible su reivindicación de Burgos como nodo logístico en una gran manifestación que se realizará tras las elecciones municipales. La Plataforma, que no se identifica con ninguna corriente política, no quiere mezclarse en el periodo electoral. Y lo que quiere ser una herramienta útil, lo que quiere ser es una herramienta para el cargo electo que sale. Trabajaremos codo con codo con los representantes de las ciudades que salgan elegidos. Creemos que podemos ser una palanca útil para ser realmente, para generar esa influencia que nos hará falta. Desde su formación el pasado 30 de marzo, esta Plataforma sigue abierta a incorporar colectivos a la lucha por las infraestructuras de la provincia. Ya alcanza 150. Colectivos que representan a todos los sectores de la sociedad. Os puedo decir que están asociaciones empresariales, están sindicatos, están los colegios profesionales, entidades del tercer sector, peñas, mundo sociosanitario con distintas asociaciones, representantes vecinales, universidades, fundaciones, mundo de la cultura y del deporte y seguimos. O sea, se sigue todavía activamente trabajando en que se puedan adherir distintos colectivos. El año pasado se exportaron desde Burgos más de 3.750 millones de euros. Un dato que pone de manifiesto la importancia de una red de infraestructuras ferroviarias que soporte este volumen. Segunda semana de huelga de los funcionarios de justicia. Afirman que las protestas continuarán hasta que exista una propuesta firme por parte del Ministerio. Estamos hartos de realizar funciones que no nos corresponden y que no nos paguen por ellas. Entonces vamos a seguir adelante y también estamos hartos de que hagan nuevas reformas organizativas sin contar con los representantes sindicales. Gente que tenía juicio señalado no se va a poder señalar hasta dentro de un año o dos o cuando sea, porque la acumulación que hay ahora mismo es tremenda. Entonces está teniendo malos efectos, lo sabemos y lo lamentamos, pero es que no tenemos otra forma de protestar. El Partido Popular y Ciudadanos han presentado esta semana de forma oficial las listas con las que concurrirán a las elecciones de mayo. La candidata a Popular ha prometido dedicarse en cuerpo y alma a Burgos, mientras que desde Ciudadanos se han mostrado convencidos de que la formación naranja será decisiva en el próximo gobierno municipal. Ayala lo ha definido como un equipazo de 30 burgaleses que van a luchar por su ciudad. La candidata a la alcaldía ha presentado sus nuevas incorporaciones, afirmando que representan un Burgos joven, migrante e inclusivo y veteranos que aportan trabajo duro y experiencia. Estamos en el proyecto del sentido común, el proyecto de la capacidad, el proyecto del convencimiento, el proyecto del trabajo y el proyecto de la ilusión. Os voy a exigir mucho, muchísimo, porque el momento es aquí y es ahora, porque el momento es Burgos, porque Burgos no puede permitirse esperar cuatro años más y perder la evolución y el avance. Os voy a exigir tanto como lo que Burgos se merece. El Partido Popular ha presentado una candidatura con el claro objetivo de gobernar en la ciudad de Burgos. Para que Burgos deje de ser una ciudad de medio pelo, para ser la ciudad que siempre ha sido, que es una ciudad competitiva, que es una ciudad potente, que es una ciudad de fuerza, que es una ciudad que marca territorio, que es una ciudad influyente, que es una ciudad que en el mapa marca el centro. Los representantes populares han aprovechado además para criticar la gestión del PSOE, tanto a nivel municipal como nacional. La ley del solo sí es sí, que se ha logrado reformar, hay que decirlo, gracias a la generosidad, al sentido de Estado y a la responsabilidad del Partido Popular. Y con la mirada puesta en el próximo 28 de mayo, Ayala promete dejarse la piel por su ciudad. La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Burgos, Rosario Pérez Pardo, señala que su partido será determinante en la próxima legislatura. Nosotros ciudadanos podemos y vamos a ser, y así lo creemos, determinantes. Es decir, que nosotros vamos a determinar si gobierna el Partido Popular con nosotros o si gobierna el Partido Socialista con nosotros. Ciudadanos quiere poner a Burgos en el mapa de la cultura, la industria, el deporte, los servicios sociales y la movilidad. Hoy su candidata ha presentado al equipo con el que quiere captar el voto de los burgaleses. El honor de concurrir, como bien digo, el número dos en una candidatura en la ciudad en la que vivo desde hace unos años y en la ciudad que quiero estar y en la que quiero tener un proyecto de familia. Y para tener un proyecto de familia hace falta tener las mejores condiciones y los mejores legisladores. Una de las apuestas de su proyecto pasará por dar protagonismo a las instalaciones deportivas municipales, así como al deporte base. Tener unas instalaciones deportivas acorde a lo que necesitan nuestra ciudad, nuestros clubes y nuestros deportistas. Principalmente centrarnos en nuestro eje ahora mismo y nuestro principal proyecto es que salga adelante el Polideportivo de San Pedro y San Felices. Pérez Pardo ha aprovechado para hacer un balance positivo de las áreas que ha gestionado Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos. Las obras del futuro Centro de Salud de García Lorca vuelven a estar paradas. Hace semanas que no hay movimiento. El motivo discrepancias entre la empresa constructora y dos subcontratas por impagos. La Junta se comprometió a pagarlas directamente los trabajos para que continuaran, pero una de las empresas lo ha rechazado. Alrededor de un mes llevan paradas las obras del futuro Centro de Salud de García Lorca y no es la primera vez para desesperación de los vecinos. Estamos teniendo muy mala suerte, pero ya no es mala suerte la primera vez. La segunda vez, pues no sé, pero la tercera y la cuarta vez que se para esta obra ya pensamos que aquí tiene que haber algo que no nos quieren explicar o no nos saben explicar. Detrás de este enésimo retraso parece haber discrepancias por impagos entre Urbas, la empresa constructora, y dos subcontratas que realizan trabajos de climatización y electricidad. La Junta ha intentado mediar en el conflicto comprometiéndose a pagar directamente esos trabajos, pero una de las empresas lo ha rechazado. Hablamos con el consejero y nos dice que no es problema de liquidez de la empresa, sino que es un problema de confianza con la subcontrata. He hablado con la empresa, que la empresa sigue adelante en cumplir, bueno, ya no puede cumplir plazos porque es mucha demora, que se va a retrasar, pero que la empresa quiere terminar la obra. No lo entendemos. Los vecinos aseguran que continuarán con las movilizaciones la primera el 7 de mayo dentro de la manifestación convocada por la Coordinadora de Plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León. Ya es algo por lo que de verdad tienen que rendir cuentas, es que son décadas de maltrato a una población que no está recibiendo la asistencia en las condiciones que merece y a unos trabajadores que tampoco están pudiendo prestarla en las condiciones que precisan. El actual centro de salud atiende alrededor de 18.000 tarjetas sanitarias. El puerto de Valencia aspira a reforzar su alianza con la industria burgalesa como punto de salida y entrada de mercancías. Para ello es imprescindible una buena conexión ferroviaria, por lo que no descartan sumarse a las voces que reclaman la reapertura del directo. Burgos sigue sumando apoyos para no perder su potencial logístico. Uno de los retos es que los puertos también reclamen la reapertura del tren directo para reducir tiempos y costes en el transporte ferroviario. Desembarcar en un frente común, común lobby institucional y empresarial, ahí en Madrid y en Bruselas. Esta es una provincia donde la presencia industrial es muy grande, superior incluso a la media nacional y por lo tanto estamos también nosotros muy interesados en esa alianza a la que se refería el alcalde y que nos parece fundamental. La autoridad portuaria de Valencia ha mantenido una reunión de trabajo con empresarios burgaleses y no descarta incluso estudiar una posible cofinanciación de las obras para la reapertura del directo. De hecho ya lo hizo en el pasado para recuperar el tren desde Valencia a Aragón. Ya hemos colaborado con operaciones importantes de conexión en este caso con Aragón y por supuesto siempre estamos abiertos a estudiar esas posibilidades. Precisamente venimos aquí con ese objetivo. Mientras tanto Burgo sigue elaborando un estudio sobre la demanda por parte de las empresas de este corredor ferroviario. De los clientes que nosotros tenemos más del 60% está muy interesado en la apertura del corredor central para reducir esos costes que tiene para ir a Valencia y desde allí salir al resto del mundo. También se invitará a los puertos de Bilbao y Algeciras a cofinanciar las obras para la revitalización del tren directo. Y esta semana nos hemos sentado a la mesa de un nuevo restaurante en Burgos que además acaba de ganar el premio al mejor proyecto empresarial otorgado por la Asociación de Jóvenes Empresarios. Comida hawaiana rica y saludable que rompe con la imagen que tenemos de comida rápida. La alimentación sana está de moda y los restaurantes de comida rápida lo saben. Aquí en Aguana puedes encontrar un bol que siempre lleva una base ya sea de arroz, de arroz sushi, de arroz integral o mezclun, ensalada mezclun, quinoa también. Y esa es la base. Luego se le echa los toppings con una proteína que puede ser atún, salmón, esos dos van crudos. Es como un sushi, lo que lleva un sushi. Y luego también tenemos pollo, bueno, pullet pork. Los toppings son fruta, verdura. Estos son los platos que puedes encontrarte en algunos locales que han apostado por esta nueva tendencia. Todavía choca que salgas a comer o a cenar y te encuentras con comida saludable, en vez de si comida grasienta o comida rápida. Una propuesta que ha llevado a sus dos socios a conseguir el premio al mejor proyecto empresarial. Y es que en muy poco tiempo la comida hawaiana ya ha ganado adeptos. La gente es la que realmente viene, lo prueba y vuelve a venir porque ya son caras recurrentes lo que se ven por aquí. Así que eso significa que es buena señal. Esperamos terminar el 2023 con otro restaurante más. Comida rica y saludable que ha llegado para quedarse. Los dos exjugadores de La Arandina condenados por abusar sexualmente de una menor ya han entrado en prisión. Lo han hecho hace una semana de forma voluntaria antes de agotar el plazo impuesto por la audiencia provincial. Víctor Rodríguez y Carlos Cuadrado cumplirán condena juntos en la prisión de Lugo. En diciembre del 2017 una menor de 15 años denunció haber sufrido una agresión sexual por parte de tres jugadores que militaban en La Arandina. Dos años después, Víctor Rodríguez, Carlos Cuadrado y Raúl Calvo fueron condenados a 38 años de prisión cada uno por los delitos de agresión sexual y cooperadores necesarios de los delitos de sus compañeros. Tras un recurso presentado por la defensa, en marzo del 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León calificó los hechos como de abuso sexual con la atenuante de la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la menor. Raúl Calvo fue absuelto y Carlos Cuadrado y Víctor Rodríguez redujeron su condena a cuatro y tres años de prisión respectivamente. El último capítulo judicial se remonta al 29 de noviembre del 2022 en plena polémica por la reducción de penas de la ley del solo si es sí. El Tribunal Supremo elevó las condenas de los dos acusados hasta los nueve años de prisión, pena inferior en un año a la prevista con anterioridad a la reforma del Código Penal. Tras esta sentencia, los jugadores presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El pasado viernes ingresaron en prisión. Y el miércoles fue un día aparatoso en las carreteras con dos salidas de vía de dos camiones. Uno tuvo lugar en la Autovía de León, a la altura de Sasamón, y el segundo en la Nacional 626, en Vasconcillos del Tozo. Dos camioneros han resultado heridos en las últimas horas después de sufrir salidas de vía en diferentes puntos de la provincia. El primero de los accidentes tuvo lugar en la medianoche de ayer. Ocurría en la Autovía Burgos-León, a la altura de Sasamón. Un camión que transportaba vehículos se salió de la vía y acabó tendido en la cuneta con toda la carga dispersada. Aún esta mañana estaban trabajando varias grúas de gran tonelaje para restablecer la normalidad en la vía. De hecho, un carril de la A231 sentido Burgos ha estado cortado durante toda la mañana. El camionero solo sufrió un golpe en la cabeza. Por otro lado, a las 10 de la mañana, en la Nacional 627, a la altura de Vasconcillos del Tozo, un trailer se ha salido de la calzada, al parecer para evitar una colisión frontal con una pequeña furgoneta que había invadido su carril, según apuntan algunas fuentes. El conductor, de 31 años, ha resultado herido leve y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Burgos. El boletín oficial de la provincia publicó el miércoles las candidaturas de todos los ayuntamientos para las elecciones municipales de mayo. Un listado que nos ha deparado algunas sorpresas. La más llamativa es que Esperanza Aguirre aspira a ser concejala por Cardeña Dijo. Los vecinos de Cardeña Dijo no hablan hoy de otra cosa. Esperanza Aguirre formará parte de la candidatura del Partido Popular al ayuntamiento de esta localidad del Alfoz de Burgos. Su amistad personal con el cabeza de lista, Héctor Martín, es lo que ha animado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid a participar en esta candidatura, si bien lo hará de forma testimonial, siendo el cierre de la lista. Incluso existe el compromiso de que Esperanza Aguirre se pase por Cardeña Dijo en las próximas semanas para presentarse a los vecinos. Todo un golpe de efecto con lo que el Partido Popular aspira a conseguir la alcaldía de este municipio que lleva gobernado por el Partido Socialista durante los últimos 16 años. Se está hablando de esto por todas partes y al final nos viene bien que hablen de nuestro pueblo, viene bien siempre que se hable de Cardeña Dijo. Yo creo que es propaganda, es más que... porque si el Partido Popular no hace tiempo que no ha salido aquí, pues ahora han dicho, oye, échanos una mano a ver. Pues no sé, si se pasa seguro que aquí sale todo el mundo a verla. Muy buena, el pueblo necesita eso, que este pueblo ya lo merece. Pues está mucho mejor la alcaldesa de ahora. Sí, Esperanza Aguirre era una jeta, ¿no? Que yo recuerde. La nueva aplicación Taima para que diferentes voluntarios asistan a personas mayores en el medio rural acaba su experiencia piloto en Lara y Campo Lara. Los tiempos de respuesta a los usuarios que han necesitado asistencia han sido de tres minutos y el grado de satisfacción alto. La idea de base nos parecía espectacular. Hay muchos sistemas de geolocalización, pero ninguna había nacido con esa vocación de comunidad y de apoyar las relaciones que ya existen en una comunidad. Y encima en un entorno rural. Espero que esto pase de ser un proyecto piloto a implantarse en el territorio, en todos los pueblos de la segreda de la demanda. Hemos apoyado este proyecto, pero sí que pido ya no que sean elecciones, sino que la Junta se implique en estos proyectos. Sabemos que tenemos otros parecidos, como el de la asistencia. El jueves conocimos los datos de la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre del año. Aumenta en 1.400 el número de parados con respecto a finales de 2022 y descienden los ocupados. Aún así, somos la quinta provincia española, la segunda de Castilla y León, con menor tasa de paro. Burgos registró 158.200 ocupados y 14.300 parados en el primer trimestre del año, según la encuesta de población activa publicada hoy. La tasa de paro se situó en el 8,27%, lo que nos posiciona como la cuarta provincia española con menor tasa de paro. Si comparamos los datos con el último trimestre de 2022, hay 1.400 parados más y 3.200 ocupados menos, pero las cifras son mejores que hace un año. Del total de parados, 5.900 son hombres y 8.300 mujeres. Por sectores, la ocupación solo aumentó este trimestre en construcción, mientras que bajó en el resto, en servicios en 3.000 y en agricultura e industria en 500 cada uno. En Castilla y León, el paro subió en 15.500 personas desde diciembre y en España, en 103.800. Como cada uno de mayo, los sindicatos volverán a salir a la calle. Este año centrarán sus reivindicaciones en los salarios y el diálogo social con la patronal. Alertan de que la situación económica es alarmante. La clase trabajadora de este país está sufriendo más que nunca. Más que nunca en el sentido de que la caristía de la vida, los precios, los salarios están sufriendo una barbaridad y tenemos una situación económica alarmante para el conjunto de la ciudadanía. Buscamos, buscamos compromisos, buscamos acuerdos, buscamos negociación. Burgos recibirá 5 millones de euros del Ministerio de Transportes para proyectos de movilidad como el carril bici de la calle Vitoria, la mejora de la seguridad de los pasos de peatones o la accesibilidad de las paradas de autobús. En Junta de Gobierno también se aprobó la instalación de una pérgola en la calle Roma para homogeneizar las terrazas. 5 millones de euros recibirá Burgos del Ministerio de Transportes dentro del plan de recuperación para diferentes proyectos de movilidad. Se destinarán a calmar el tráfico rodado y mejorar la seguridad en itinerarios escolares, a reforzar la señalización de los pasos de peatones, al carril bici de la calle Vitoria o a la mejora de la accesibilidad de las paradas de autobús. Muy buena noticia para la ciudad de Burgos, casi 5 millones de euros en proyectos que nos van a permitir hacer acometer actuaciones para calmar el tráfico rodado, para mejorar la seguridad de nuestros pasos de peatones, para seguir apostando por una ciudad que también apueste por las bicicletas y por otro medio de transportes que no sea el vehículo particular. En Junta de Gobierno también se ha aprobado una modificación del proyecto de peatonalización de la calle Roma. Se ha acordado instalar una pérgola para homogeneizar y ordenar este espacio. Los establecimientos de hostelería presentes y los que puedan establecerse en esos locales en el futuro tengan un espacio y unas infraestructuras estandarizadas a lo largo de la calle. Me estoy refiriendo en concreto a las terrazas que, como saben ustedes, se han instalado en esta ciudad de forma masiva durante la pandemia y están aquí para quedarse. Y seis estudios de arquitectura nacionales e internacionales han pasado a la segunda fase del concurso Burgos Río. Ahora tendrán cinco meses para presentar sus propuestas. Cruz Roja te escucha es un programa que ofrece apoyo y acompañamiento psicosocial a las personas que más lo necesitan de nuestra sociedad. En sus tres años de funcionamiento ha recibido alrededor de 20.000 llamadas. Buenas tardes, Cruz Roja te escucha. Mi nombre es Carlos. ¿En qué puedo ayudarte? El programa Cruz Roja te escucha comenzó hace tres años para dar atención al duelo vinculado a la pandemia y a todo lo que tenía que ver con el virus. Pero los problemas de ansiedad o el bajo estado de ánimo en la vida cotidiana ha hecho que el programa evolucione en sí mismo. La idea fue en un principio dar ese servicio de desahogo para el tema de la pandemia. Pero ¿qué pasó? Que la pandemia fue acabando, sin embargo las llamadas iban aumentando. Aún hoy existe un estigma demasiado grande a lo que se considera salud mental e incluso se tiende a normalizar, por ejemplo, el hecho de tener ansiedad. Bueno, porque al final el tener una pequeña guía que nos ayude a gestionar emociones, emociones que al final se nos van a dar en el día a día, frustración, ansiedad, depresión, duelos, está bien el tener una guía, un apoyo, alguien que te pueda decir un poquito cómo gestionarlo. Durante estos tres años de servicio en Burgos, Cruz Roja Te Escucha ha atendido a 184 llamadas para dar las herramientas necesarias para afrontar cualquier tipo de situación especializada. Cuadros de ansiedad, depresión, hay otras llamadas con patologías mucho más graves, pero bueno, un poquito en función de ese tipo de llamadas, así diríamos que nosotros las vamos atendiendo desde los distintos niveles que tenemos establecidos. Cruz Roja te sigue escuchando si lo necesitas en el número gratuito y confidencial. Y hemos acabado esta semana con el nombramiento de la Corte Real de las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo. Nervios y mucha expectación anoche en el Teatro Principal en la elección de las próximas reinas y damas de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Eva Fiel, de la Peña Los Abstemios y profesora de inglés del Colegio El Círculo, fue elegida reina mayor. La acompañará como dama una de sus alumnas, Jimena Díez, de la Peña Rincón de Castilla. Junto a ellas, Lorena Hernando, de Aramburu Boscos, Liz Carpintero, de la Peña Jóvenes de Gamonal y Aiza Vidal, de la Real de Antigua. Tengo que asimilar todo esto, tengo que entender también qué responsabilidades implica y desde, bueno, Fátima me ha dicho desde el primer momento que estará ahí para mí y que le puedo preguntar cualquier cosa, así que sé que tengo un pilar muy fuerte a mi lado. Presidiendo la Corte Infantil Blanca Santa María de la Peña El Crucero, como damas infantiles Leire Moreno de la Peña Chamarileros y Emma González de Danzas Burgalesas María Ángeles Saiz. Mucha alegría por poder representar a Burgos, es muy importante para mí. Tanto Eva como Blanca afrontan con ilusión, orgullo y responsabilidad este reinado. Ahora por delante, dos meses de preparativos. Un poquito de vértigo porque es que, obviamente es una responsabilidad enorme, es un estar al frente o representar, mejor dicho, a la ciudad y quiero hacerlo lo mejor posible. Dejar Burgos por todo lo alto, más de lo que ya lo ha dejado la Corte del año pasado, si es posible, claro. Y pues bueno, estoy súper contenta. La proclamación será el próximo 10 de junio. Hasta aquí el resumen de Noticias de la Semana. Nos vemos en 7 días. Sean felices. Adiós.